familia querida buenas noches buenas tardes buenos días buenas madrugadas donde quiera que se encuentren les mando un fuerte abrazo con cariño con afecto bienvenidos al rincón guadalupano nuestro espacio de oración hoy vamos a rezar los misterios gozosos este mes se lo estamos dedicando a los niños a los niños del mundo los niños que son víctimas de trata para explotación sexual los niños que después también son secuestrados y vendidos para el tráfico de órganos vamos a rezar por todos los niños del mundo por todos los niños del mundo para que sound of freedom siga tocando corazones abra conciencia este movimiento siga creciendo siga creciendo a tal grado que ponga presión en todos los gobiernos del mundo y le pongamos de una vez y por todas fin a este flagelo fin a esta terrible realidad perversa entonces a partir de hoy podemos empezar ya hoy y nos vamos bueno mañana domingo empezamos con misa rosario todos los días hasta el 15 de agosto por los niños vale bueno también rezamos por sus intenciones escriban en comentarios sus intenciones sus peticiones vamos a pedir por méxico y por el mundo por la paz en el mundo por la paz en el mundo por nuestros proyectos por el proyecto que ya saben que les he pedido estoy en un en un discernimiento muy importante el más importante de mi vida y solamente quiero hacer la voluntad de dios escucho muchas voces escucho muchos amigos escucho a muchos familiares los escucho a ustedes pero al final del día quiero escuchar a dios quiero escuchar a dios porque de pronto si me pongo a escuchar a todos te vuelves loco alguien te dice que sí otro te dice que no que sí que no que sí que ahora no que después que sí que no imagínate hay solamente hay solamente un llamado no 100 100 llamados no puede ser sí y no al mismo tiempo o es sí o es no lo que dios quiere para cada uno de nosotros claro que nos da libertad el libre albedrío pero cuando estás en un discernimiento pidiéndole a dios pidiéndole señor mío este llamado esta inquietud esto que me quema de dónde viene de dónde viene viene de ti o no viene de ti entonces yo no quiero hacer otra cosa que la voluntad de dios pero no el discernimiento es un proceso no no es que de pronto porque si a cada uno de nosotros dios le habla con voz no quiero que hagas esto pues sería muy fácil pero yo nunca he escuchado una voz así que me hable de manera directa a dios no siempre siempre ha sido en todos mis proyectos desde hace ya un poco más de 20 años un discernimiento mucha oración mucho silencio vida sacramental desde luego lo más importante vida sacramental rosarios silencio hablar con mi director espiritual muchas señales leer la biblia ayunar y en medio de ese discernimiento haciendo estas cosas entonces sientes que la cosa va por allá y te puedes equivocar pero dios saca cosas buenas incluso si te equivocas porque él sabe que tú estabas haciendo todo lo que estaba en tus manos estabas en un discernimiento para agradarlo a él entonces incluso si te llegas a equivocar porque simplemente no escuchaste bien lo que dios quería de ti él saca si tu intención es agradarlo él saca cosas buenas entonces no hay pierde en el discernimiento no hay pierde no hay pierde entonces estamos en un discernimiento muy importante y por eso los he invitado a que me acompañen en esta temporada profunda de oración y de ayuno vale bueno pues vamos a rezar por todo eso y por todo lo que esté en sus corazones para los que acaban de entrar el viernes tuve un día muy pesado llegué al aeropuerto y no me dio tiempo de rezar el rosario en el aeropuerto los misterios dolorosos entonces solamente lo empecé lo inicié y ya me estaban llamando se va el avión se va el avión y casi se me va el avión si rezo un ave maría más un ave maría y me deja el avión entonces ya dentro no me pude conectar no había señal pero acabamos de rezar hace unos minutos hace una hora yo creo para ser exactos el rosario del viernes que no lo pudimos rezar en vivo entonces ahora vamos a rezar el rosario de los misterios de el sábado misterios gozosos estamos listos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ven espíritu santo ven espíritu santo ven espíritu santo y enciende nuestros corazones con el fuego de tu amor amén señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser vos quien sois bondad infinita y porque osamos sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido pero también me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno ayudado de vuestra divina gracia propongo firmemente nunca más volver a pecar confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta amén que paz que paz da el rosario que paz tan bonita da el rosario de verdad no importa por lo que uno esté pasando altas bajas buenas y malas dolor alegría confusión conflictos peleas éxito fracaso la vida es perfecta cuando rezamos cuando rezamos si queremos agradar a dios la vida es perfecta hay mucha paz hay mucha paz así estés cansado desvelado yo estoy cansado estoy desvelado pero no me quejo porque estoy haciendo algo estoy haciendo lo más importante con ustedes estamos rezando en familia unidos en oración esto a mí me da mucha paz y se me quitan se me quita el cansancio se me quita cualquier tipo de ansiedad que de pronto no pueda tener la mejor medicina para el alma una vida sacramental y una vida de oración que paz del rosario de verdad de lo que se pierden de lo que me perdí antes como no lo descubrí antes como no lo descubrí antes tantos años perdidos tantos años perdidos como no lo descubrí antes pero bueno más vale tarde que nunca y yo estoy muy agradecido porque pude haberlo no descubierto nunca y sin embargo estoy aquí a mis 49 años rezando con ustedes el santo rosario demos gracias a dios que paz que paz que increíble que regalo a seguir rezando recuerden que podemos perderlo todo familia todo mientras no perdamos la fe en dios el amor a dios y la esperanza en dios y la esperanza en dios dios lo tenemos todo repito podemos perderlo todo mientras no pierdas las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad fe en dios esperanza en dios y amor a dios si tenemos estas tres cosas que son las tres virtudes teologales no hemos perdido nada y ahorita vamos a rezar por ellas para que se incrementen en nuestros corazones las tres virtudes teologales creo en dios espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén por el incremento de las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad dios dios te salve dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por méxico ave maría gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui jesús santa maría mater dei ora pro nobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre amén primer misterio gozoso la anunciación la anunciación vamos a pedir vamos a pedirle a dios las gracias de la humildad la perseverancia paciencia pureza castidad y todas las gracias que necesitamos hoy para convertirnos en los santos que él quiere que seamos me encuentro familia en palm beach florida llegué ayer volamos de los ángeles atlanta atlanta palm beach y aquí estamos en palm beach en un evento promoviendo la película estoy en una gira por todo el país promoviendo la película sound of freedom vamos a rezar por sound of freedom para que siga tocando millones y millones de corazones como lo ha hecho ya van más de 5 millones de personas que ven la película en tan solo dos semanas increíble increíble muy fuerte muy grande lo que está pasando con sound of freedom ya se volvió un fenómeno no solamente nacional aquí en eeuu sino yo siempre he dicho que lo que pasa en eeuu tiene un impacto no solamente en este país sino en el mundo entero hoy recibimos más de 700 700 peticiones más de 700 mails muchas llamadas pidiendo la película ahora si que en todo el mundo en todo el mundo quiere la película y eso por el éxito que tuvo aquí en eeuu y que sigue teniendo y que sigue teniendo tienen que entender familia que no estamos jugando en piso parejo no es piso parejo estamos compitiendo con películas que cuestan 100 veces más que lo que costó sound of freedom y estamos compitiendo con películas que el presupuesto de publicidad el aparato publicitario que tienen estas películas es es vamos es es de otro nivel es de otro nivel o sea no 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 hay manera humanamente no hay manera no hay manera como vas a como vas a estar en primer lugar en puerto rico en puerto rico sale misión imposible y sale sound of freedom y le gana sound of freedom a misión imposible como no es normal es tom cruz es el señor tom cruz con su misión imposible con una película que ya es una franquicia es una es 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 la mafia del poder de de hollywood de los estudios la vamos es son estudios muy grandes es el presupuesto el aparato publicitario no 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 me alcanza ni siquiera es una cosa demasiado grande exagerada y grosera que son presupuestos groseros groseros sí 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 estamos hablando de entre las dos películas entre indiana jones y misión imposible se gastaron más de 150 millones de dólares nada más en publicidad más más mucho más y nosotros pues nosotros saben saben que tenemos que es lo que tiene Sound of Freedom además de que se hizo con mucho corazón y con mucha alma tiene muchas oraciones ustedes y mucha gente que ha estado rezando por esta película desde hace mucho tiempo entonces eso sí no lo tienen las demás imagínense si tuviéramos piso parejo si tuviéramos el aparato publicitario que tienen ellos no hombre pues estaríamos ya hubiera sido una locura si así es una locura si todo lo ponemos vamos en su en contexto y en proporción pues seríamos la película número uno de todo el año y no lo digo número uno en eso que quede claro en un sentido superficial vanidoso no 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 que no sé no quiero que se me se me malentienda no no es estamos el número uno el miércoles cuatro de julio número uno en puerto rico después tuvimos número uno el domingo pasado el lunes y martes ok y después bajamos a segundo lugar pero segundo lugar ojo en pro comparando lo que tienen ellos y lo que tenemos nosotros estaríamos en en el lugar número 100 entonces hay que mucha gente se burlaba ay te ganó misión imposible el ayer y antes de ayer pues yo lo veo como un un complemento pues somos la distribuidora más pequeña de estados unidos en justurios es la distribuidora más pequeña del país de estados unidos se encuentra se encuentra en yuta en un pueblito que se llama probo ahí en medio de la nada ahí está la ahí están las oficinas entonces lo que cuenta aquí es ser número uno en la temática en la temática estamos esta película está salvando vidas está creando conciencia como les dije ayer nos invitaron al Capitolio nos invitaron al Capitolio a presentar la película solamente porque la película tiene éxito si no hubiera tenido el éxito no nos hubieran pelado no nos hubieran pelado entonces toda la gloria a Dios y gracias a sus oraciones porque si pensamos que fuimos nosotros es mucha soberbia uno simplemente hace lo lo que puede no la experiencia que uno tiene la capacidad que uno tiene la pone al servicio de Dios uno da la pelea y solamente Dios da la victoria el hombre da la pelea solamente Dios da la victoria en esta ocasión dio una victoria increíble por los niños por los niños porque los niños de Dios no están en venta entonces esto se va a poner muy bueno familia muy bueno esto ya reventó esto es un es un fenómeno global y perdón que me haya parado en medio del rosario pero quería simplemente compartir con ustedes este éxito es de todos los niños que serán salvados habrá legislación nueva habrá nuevas iniciativas mucha gente hoy presentamos la película todos llorando al final que puedo hacer yo quiero hacer algo que puedo hacer que puedo hacer esa es la pregunta que todos se hacen cuando se termina la película yo quiero hacer algo que hago que hago que voy a hacer que voy a hacer entonces imagínense el fenómeno y eso es gracias a ustedes a sus oraciones yo hice mi parte claro Alejandro Monteverde hizo un trabajo exquisito brutal increíble los actores hicieron un trabajo increíble Jim Caviezel hizo un trabajo con su mirada con su corazón con su alma increíble Javier Navarrete la música que nos hizo fue increíble lo que está haciendo Angel Studios increíble son muchas personas muchas es una tarea de equipo no de una sola persona es una tarea de equipo y todo ese trabajo más sus oraciones eso es el fenómeno ese es el fenómeno Sound of Freedom sonido de libertad el nombre también increíble sonido de libertad que ya se estrena en México y en Latinoamérica el 31 de agosto muy pronto estaremos en El Salvador estaremos en Ecuador vamos a ir a a Colombia quiero ir a Brasil también y a Argentina vamos a estar en Guatemala en fin vamos a visitar varios países pero desde luego estaré en México vamos a hacer una premia en Guadalajara otra en Monterrey otra en Tamaulipas obviamente queremos ir a Tampico Tamaulipas a presentar la película donde de donde es Alejandro Monteverde un abrazo a toda mi gente de Tampico del Mante de Jico entonces esto ya se volvió un fenómeno muy pronto estaremos en México muy agradecido muy agradecido bueno donde nos quedamos en el primer misterio gozoso la Anunciación Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia sagrado corazón de Jesús en ti confío María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos Gran Señora bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás segundo misterio gozoso la visitación Padre Nostrum que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia sagrado corazón de Jesús en ti confío María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte ampara nuestra señora bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás tercer misterio gozoso la natividad el nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén Padre Nuestro ahora pro nobis pecatoribus nunca tin hora mortis Nostre Amén Ave María Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es de gracia el Señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en ti confío María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás Cuarto misterio gozoso la presentación de Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesús Santa María Madre de Dios ora pro nobis pecatoribus nunca tineram mortis nostre Amén Ave María gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesús Santa María Mater Dei ora pro nobis pecatoribus nunca tineram mortis nostre Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Sagrado corazón de Jesús en ti confío María Madre de gracia Madre de misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás Quinto y último misterio gozoso el niño Jesús perdido y hallado en el templo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum bendita tú y mujer y bendito es fructos ventres Jesús Santa María Madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Gratia plena Dominus Tecum bendita tú y mujer y bendito es fructos ventres Jesús Santa María Madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva el cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús en vos confío María Madre de Gracia Madre de Misericordia en la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Bendito San José aumenta nuestra fe y protégenos Jesús protege y salva a los no nacidos y a sus mamás Salve Regina Mater Misericordia Dita Dolceto Espes Nostra Salve A te clamamos Exules Filiebe A te suspiramos Lementes et flentes Inac lacrimarum vale Ella ergo Advocata Nostra Y los tuos misericordia 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 Adnos converte Ella es un benedictum Fructum Fructum Pro novi santa Pro novi santa Dei enetrix Ud digni Eficiamur Promisionibus Mulieribus Et benedictus Fructus Ventris Tui Iesus Santa Maria Mater Dei Ora Pro novis Pecatoribus Nunca Tinora Mortis Nostra Amén Gloria Gloria al Padre Y al Filio Y al Espíritu Santis Y cuterat In principio Et nunc Et semper Et in sécula Seculorum Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Arcángel San Miguel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra las maldades Y las hechanzas Del demonio Pedimos suplicantes Que Dios lo mantenga Bajo su imperio Y tú Príncipe De la milicia celestial Arroja al infierno Con el poder divino A Satanás Y a todos los espíritus Malvados Que andan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Arcángel San Gabriel Ruega por nosotros Arcángel San Miguel Ruega por nosotros Arcángel San Rafael Ruega por nosotros Todos los ángeles de Dios Rueguen por nosotros San José Ruega por nosotros San Juan Diego Ruega por nosotros Todos los santos Y santas de Dios Rueguen por nosotros Virgen de Guadalupe Ruega 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 por nosotros Madre santa Madre nuestra Mamá Madre mía Morenita del Tepeyac Yo te pido De manera muy especial Por todas las personas Que están rezando Con nosotros En este momento El rosario Cúbrenos con tu manto Sagrado Hoy y siempre Te amamos Y en ti confiamos Virgen de Guadalupe Ruega por nosotros Salva nuestra patria Y conserva nuestra fe Ave María Purísima Sin pecado Concebida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Familia querida Un rosario más Un rosario más Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Y demos gracias a la Virgen de Guadalupe Y gracias a ustedes Por ser parte de esta comunidad de oración Por ser parte de esta familia guadalupana Y la familia que reza unida Permanece unida Sigamos unidos Rezando el Santo Rosario Todos los días de nuestras vidas Hasta que nos entierren con el rosario Hasta la tumba con el rosario Hasta el cielo con el rosario Familia los quiero mucho Nos vemos mañana Domingo Vayan al cine a ver Santo Freedom Quieren comprar boletos Los que viven acá Angel.com Diagonal Freedom Angel.com Diagonal Freedom Y pueden comprar por medio del Pay It Forward Para otras personas que no tienen La capacidad para llevar a su familia al cine Y gracias a tu generosidad Ellos podrán ver la película gratis Nosotros ya hemos donado Muchas salas Y vamos a seguir donando salas A fundaciones A fundaciones que luchan Para que puedan utilizar Esa sala que les llega gratis Y puedan ellos invitar A sus benefactores Y recaudar fondos Para su Para su lucha Familia los quiero mucho Pase bien Pásenla bien Pórtense bien Ánimo Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva Que viva Cristo Rey Que viva Que viva México Que viva Mañana Recuerden Día de la Virgen del Carmen Nuestra Señora del Carmen Próximo 15 de agosto Día de la Virgen de la Asunción Todos los días Misas y Rosarios Por los niños Los niños de Dios No están a la venta Los quiero mucho familia Buenas noches Dios los bendiga Ánimo Nos vamos primero Con TikTok Adiós Hasta mañana Adiós Adiós ¡Gracias!